chicos les tengo buena noticia ustedes saben que yo dije que no iba a ser más vídeos de chiap a menos que no surja una noticia importante pues acaba de surgir algo importante y es que conseguí mi primer bloque después de varios meses al fin conseguí mi primer bloque y como digo lo malo de chiap también resalto lo bueno y para nosotros los farmer esto es algo bueno porque fíjate donde me pagaron mi 0.25 chiap actualmente tengo 1.1 chiap como dije en el vídeo pasado que solo iba a ser un vídeo de chiap si surgía algo importante y me parece a mí que esto es una noticia importante para los que están farmeando en una pool y la pool que me pagó el 0.25 fue space pool yo desde que salieron los protocolos de pool me unía space pool y ellos si pagan el 0.25 fíjate aquí donde dice que ya me pagaron mi que ya gané un bloque con 235 tv by que es la capacidad aproximadamente 235 lo extraño es fíjate yo estuve buscando aquí el pago en el historial de pago que que me hace space pool fíjate que estoy aquí en el en las en la forma de pago no y aquí yo no veo el 0.25 el 0.25 ajá no lo veo acá mira pero vamos aquí a bloque a ver qué pasa si vamos a bloque bueno mira aquí donde está el bloque señores mi primer bloque si tú decides farmear en solitario olvídate que eso es como tirarle piedra a la luna porque farmear en solitario no se lo recomiendo a nadie porque estamos hablando que yo tengo ya varios meses primero dure como dos o tres meses con los blogs originales y ahí no gané nada nunca conseguí un bloque nunca conseguí un bloque y aquí y farmeando con los blogs nft conseguí ya mi primer bloque pero esto fue unido a una pool porque de que desde que soltaron los protocolos yo me uní a space pool también dije que no iba a gastar mis chía y aquí yo tengo 1.5 y aquí tengo 1.1 porque ustedes saben que yo dije que no iba a gastar los chía cuando hice el primer vídeo perdón cuando hice el último vídeo que fue hace una semana y ahí dije que solamente iba a hacer vídeos con informaciones importantes por parte de chía así que mi recomendación es que si tú estás farmeando en solitario y no estás consiguiendo nada te recomiendo que vengas a space pool ellos si pagan están pagando siempre religiosamente por la capacidad que tú tengas en este caso ustedes vieron que yo tengo 235 tv by aproximadamente porque tengo otro disco en otro pc y como dije también la semana pasada que no iba a comprar más disco pues así ha sido fíjate que sólo tengo la misma capacidad que mostré en mi último vídeo porque no voy a invertir más en chía si un día ustedes ven aquí un poco más es porque yo voy a mudar mi otro disco para esta pc y ahí ya serían como unos 235 240 tv by en total y hasta este momento no invierto más en chía pero si debo resaltar las cosas importantes debo resaltar lo bueno y es que fíjate ya conseguí mi bloque y como farmer me tocó mi 0.25 y esto hizo que mi que mi cartera aumentará y ya pasé al 1.1 chía también quiero guardar los chía no lo voy a gastar con ethereum no puedo con los ethereum no puedo guardar porque eso yo lo uso para resolver algunas situaciones pero con esto si voy a tratar ojalá que no se me presente una situación una emergencia que yo necesite dinero pues porque si es así pues lo saco porque tampoco voy a estar de que aquí guardando chía y con problemas económicos fuera no si se me surge algo y tengo que gastarlo de urgencia lo saco pero mientras tanto voy a tratar de mantener los chía para ver qué pasa de aquí a uno o dos años que es el tiempo que quiero darle a chía y también quiero darte una información importante y es que si vamos aquí a mi historial de pago la red ha estado creciendo fíjate donde tenemos ya 35 hexabytes 35 hexabytes la semana pasada estaba en 34 pero esto baja baja sube fíjate que estamos ya casi alcanzando los 36 hexabytes y eso era algo que a mí me preocupaba porque yo dije bueno estamos en 34 hexabytes cuando lleguemos a 35 voy a ganar menos unido a una pool o cuando llegue a 36 o a 40 hexabytes voy a ganar menos pues vamos a ver cuánto estoy ganando ya alcanzando los 35 hexabytes yo estaba recibiendo pagos de 0.01 chía y 5 pagos de 0.01 chía en un día eso era lo que yo estaba ganando con 34 hexabytes vamos a ver cuánto sigo recibiendo con 35 y vamos aquí a pagos a cartera porque es importante que tú vea que si la red crece si te pagan menos o si te pagan más no porque si la red crece el pastel los bloque hay que repartirlo en más usuarios pero yo quiero probar eso solamente estamos hablando con una media de crecimiento de 1 punto hexabyte vamos a decir o un hexabyte completo bien este fue el día 29 y cobre bueno es el día de hoy por supuesto son las 11 y 35 de la mañana y estoy cobrando 1 2 3 pagos mira ya yo recibí en el día de hoy recibí tres pagos de 0.01 y me falta todavía el día completo es decir que hoy va a ser un día bueno para mí porque hoy yo voy a conseguir los 5 pagos completo de 0.01 chía porque digo que hoy voy a poder conseguir los 0.05 chía porque recibo 5 pagos de 0.01 porque digo que hoy lo voy a conseguir porque hay días que no consigo consigo un pago menos no sé por qué la cámara se está borrando ahí no pasa nada no importa porque hay días que sólo consigo 0.04 es decir sólo consigo cuatro pagos de 0.01 chía eso pasa a veces porque fíjate aquí conseguí el día 28 conseguí 1 2 aquí fue que conseguí mi bloque señores mi primer bloque en toda mi historia en chía mi primer bloque esto es algo extraordinario para mí porque fíjate me pagaron mi 0.25 y del 0.75 restante es de eso también me dan mi parte por mi capacidad es importante que lo sepan cuando tú consigue un bloque te pagan el 0.25 y del resto también te pagan por el espacio que tú tengas es decir que tú ganas doble es muy muy importante que pasa así que mira el día 28 1 2 3 4 5 ve ahí conseguí 5 que incluye mi 0.25 chía el día 27 conseguí 1 2 vamos a ver 2 verdad 3 4 5 bueno ahí conseguí 5 el 26 me pagaron 1 2 3 4 bueno ven el día 26 me pagaron sólo 4 pagos de 0.01 chía ve por eso te lo estoy mostrando porque esto esto puede variar hay día que consigo 0.04 y hay otros días que me pagan 0.05 y si consigo un bloque fíjate cómo te van a pagar también el 0.25 que esto también hay que resaltarlo y es algo bueno así que ahora vamos a estar ojalá yo siga consiguiendo bloques y ojalá me sigan pagando más voy a revisar el 25 mira el 25 recibí 1 2 3 4 pagos fíjate el 25 y el 24 1 2 3 4 5 fíjense que el 24 entonces ya me hacen 5 pagos el 23 1 2 3 4 5 fíjate que el 23 me hicieron 5 pagos esto pasa en la pool en la cual yo estoy y a la cual yo me uní así que esto puede variar quizá por otra pool pero yo te recomiendo spay pool porque es la pool más grande y es una pool seria es una pool que te va a estar pagando tu bloque si lo si lo consigue te lo va a estar pagando sin problema y también tus pagos te lo vas a estar haciendo religiosamente también porque recomiendo spay pool y cabe resaltar también de que no me están pagando por publicidad ni me están pagando por mencionarla yo tampoco conozco la gente de spay pool yo simplemente soy un farmer como cualquier otro farmer que decidí unirme a ello porque esa fue la puro que chía recomendó cuando salieron los protocolos de pool y yo vi que el crecimiento de ella era enorme yo dije por qué no irme aquí porque si mientras más grande es la pool pues esto hace que se consigan más bloque por ahí hay algunas pool que te ofrecen fee cero es decir que no te cobran pero esas pool al no ser tan grande pues se le hace más difícil conseguir bloques y tus pagos van a ser menores yo me mejor recomiendo y lo siento por las pool pequeñas que verdad porque cada quien es bueno que el pastel se reparta entre todos pero lamentablemente aquí estamos hablando de resultados a corto plazo no de resultados a largo plazo y si tú te metes en una pool que no sea muy grande pues vas a tener el resultado a largo plazo y yo quiero resultados a corto plazo porque hay una inversión sabrosa aquí en disco y en componentes así que yo te recomiendo que te vayas con spay pool porque es una pool muy seria no estoy diciendo que la demás no sean seria pero yo para ser honesto contigo no confío mucho en core pool en cuanto a si tú consigues un bloque no confío mucho en ello no estoy diciendo de que sean una persona que no te vayan a pagar porque yo tengo en space mira te lo voy a mostrar porque yo no confío mucho en core pool mira te voy a mostrar para que aquí yo hablo con aquí yo hablo con pruebas no con datos ok estos son los los plots originales fíjate esos abusadores que los blogs originales están cobrando 2% de fin donde era cero punto era un 1% lo aumentaron a 2 o sea que te están forzando a que tú ya que tú crees los blogs nft y por eso yo cuando salieron los blogs nft por eso yo me decidí a replotear y por eso yo creí todos mis blogs nuevos porque yo sabía que las pulques se queden con los blogs originales iban a hacer este abuso te iban a aumentar el fit me entonces por eso yo borré todos mis blogs originales y me quedé ya con los blogs nft y tengo la opción para irme con la pulque a mí me dé la gana fíjate aquí donde ellos te dicen que te están cobrando cero comisión te cobran cero comisión porque quieren crecer es difícil para ello conseguir un bloque entonces o sea no te voy a cobrar comisión para que vengas y traiga tu espacio pero una vez que ellos consigan el espacio que quieren tú sabes que van a hacer te van a meter 2% de fin o un 1% de fin eso es va por default porque que te garantiza ello aquí que ellos nunca van a cobrar fin lo hacen porque quieren crecer y eso no se lo dicen al usuario pues yo sí se lo digo al usuario por eso me quedé en space pool porque yo digo que no confío mucho en core pool pues mira sencillo voy a entrar aquí voy a entrar aquí está esta es mi esta es mi cuenta con los blogs con los blogs originales y fíjate ese 0.01 chía nunca me lo han pagado ellos tienen que depositarme eso a mí pero como yo no tengo ningún blog de original pues ellos no me pagan mira por eso no confío en esta pool porque porque no me mandan mis pagos si ya yo me lo gané ve 0.01 chía y ya si ya yo no estoy formando contigo pues mándame ese pago no me lo deje ahí frisado en la cuenta y estoy tratando de comunicarme con ellos para ver si me mandan ese pago también tengo 0.2 chía 0.2 chía tengo en h pool que también es ahí me engañaron me tumbaron porque me bloquearon la cuestión esa de los códigos de seguridad no puedo sacar el 0.2 y he hablado con ellos y se hacen los locos no responden mi correo no rompe el soporte técnico es una mierda y perdonen la palabra eso es en h pool así que estas pool piénsatelo dos veces si te quieres meter y por eso yo digo que no confío mucho en esta pool porque qué te dice a ti de que core pool te va a pagar tú tú 0.25 si tú consiguió un bloque si algún usuario está en core pool y consiguió un bloque pues me gustaría que compartas tu experiencia aquí en los comentarios y me dejes saber si ellos te pagaron a ti el 0.25 por ese bloque así que yo la verdad no recomiendo a y mira que dure mucho en core pool me hicieron mis pagos pero porque no me hacen ese pago que está pendiente porque no me lo mandan a mi cuenta yo tengo mi cuenta registrada no lo hacen porque ya yo dejé de farmear como ya yo quité todos los plus que como ya yo replotee y quité los plus originales pues por eso ya ellos se quedan con ese 0.01 y me disculpan los chicos que yo estaba invitando acá yo estaba invitando y dejé de hacerlo porque no estoy ganando nada y aparte de que no estoy ganando nada no voy a mandar a usuarios al matadero a que lo estén engañando comprándole un pie al un fake perdón cobrándole un fui alto yo invité a algunos usuarios y pare de hacerlo porque veo que core pool te está cobrando mucho y yo te mejor te recomiendo que replotee crea tus nuevos blogs de nft para que ninguna pool haga contigo lo que ellos quieran y lamentablemente lo siento por los usuarios de core pool pero yo lamentablemente aquí digo las cosas como son yo digo las cosas como usuario yo no estoy aquí para complacer a ninguna pool y estoy aquí para ver para velar por nuestros intereses y por lo que nos convenga a nosotros como comunidad 100 lo siento por las porque están empezando que quieren crecer que te ofrecen el 0 fin porque aquí lo que estamos buscando resultados y a corto plazo no a largo plazo y ustedes saben que aquí en chía no se gana mucho mira la inversión que yo tengo de 210 200 casi 240 de tv buy que estamos hablando de unos 10 mil dólares y apenas mira cuánto gano o sea apenas estoy ganando 0.05 al día que si tú le llevas dólares esos son como 8 o 10 dólares a cómo está el día de hoy así que sólo pasé por el canal para darle esta buena noticia y hablarle de esta informaciones y estén pendiente porque sólo voy a estar subiendo al canal y datos importantes como esto que acabo de hacer de conseguir un bloque y decidí de una vez compartir mi experiencia repito es paypal no me patrocina es paypal no me está pagando por esta por ello estar mencionándola en el canal para nada yo soy simplemente soy un farmer que tuvo suerte de ganar un bloque y decidir contar esta experiencia a ustedes también decidí mostrarle lo de core pool y de por qué no te recomendaría que te unas a ellos con los nft porque fíjate donde me tienen un pago retenido y aparte de eso es una pool que quiere crecer y para ellos conseguir un bloque se le va a ser muy difícil así que a todas esas por nueva lo siento muchísimo pero el tiempo te dice las cosas como son si te gustó este vídeo regálame un like regálame también una suscripción te lo voy a agradecer muchísimo y de esa manera tú vas a estar al tanto con todas las informaciones que voy a hacer en los próximos días por ahí vengo con un vídeo donde mi rig de minería quemó dos fuentes de poder quemó una thermatec de 1200 watts y quemó una evga de 1300 watts así que vengo con ese vídeo en los próximos días porque tuve una muy mala experiencia y si tú estás minando y estirión y estás minando con gpu también ahí voy a estar dando algunos consejos de cómo tú sacarle el provecho máximo a la minería con gpu este es el tiempo te muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye